Gracias a Dios, bien hermano, bendito sea nada más que, que crees que, están los caminos tapados, hubo derrumbes y, y voy, me prestaron la moto a ver si puedo pasar, vamos para otro pueblo, ando en la moto, mira, gracias a Dios y, están muchos derrumbes y no hay paso, como tal el por la sierra, y llovió mucho, entonces, este, pero aquí ando hermano, gracias a Dios, mira, así se ve la sierra, hermano, gracias a Dios, esta es la sierra de Puebla, y aquí ando hermano, pero sí, híjole, se me ha hecho bien difícil, los derrumbes y todo, y, y no hemos podido pasar, pero bueno, con el favor de Dios, bendiciones, Dios los bendiga hermanos, ya voy para abajo, con el favor de Dios, un ratito más llego, primero Dios, aquí estoy en la mitad, en Muitlán, comiendo bien rico durazno, muy bien, ahora vivo, se ve a Xochitlasco, Xochitlasco, ese, y anda el pastor Jaime Juárez, y voy en la moto, mire, ando en esa motito, muevo mis maletas, gracias a Dios, saludos, es este Telancinco, en Zacatlán, Puebla, y aquí, donde hay agua, tienen por costumbre, de, de poner así, verdad, no sé, pero que hay el agua natural, del cerro, es agua que sale del monte, mire, ahí sale la ruta, qué bonito, y bueno, ahí sale salita, el agua de la sierra, y le arreglaron bien, para que cayera aquí, es agua limpiecita, mire, bien fresca, y tienen poder, pues, tienen sus, tienen su fe, su creencia, todos tenemos, pero mire, ahí sale el chorrote de agua, todo lo que sale, de la sierra, mire, hasta se está tirando, por allá, pero por ahí, viene de la sierra, mire, el agua, no le quiero dar así, porque le da el sol, pero ahí sale, muchas bendiciones, saludos, aquí vamos, rumbo, a Tenepanilla, allá por, Cuauhtempan, todavía nos falta, buen trecho, ya se me van cayendo, las maletas, se van cayendo, las maletas, pero bueno, y mire, no más, ya vamos, venimos desde abajo, desde abajo, venimos subiendo, las, las montañas, ajá, mire, ya se ven, todos los pueblitos, gracias a Dios, pues aquí está, mire, ahí está, donde se junta toda el agua, estos son los lavaderos públicos, los lavaderos, aquí lava la gente, bueno, lavaba o lava, no sé, pero este es lavadero de la gente, mire qué bonito, mire, mire el agua, se está tirando sola, ya se llenó ahí, pues donde le cierro, ya se llenó, mire, esto es toda el agua que sale de la sierra, cuánto, no decíamos, toda esa hueá, esa vanilla, sin tener la constancia, garambullo, palmas altas, eh, mire nomás, mire, y ahí cae el agua, ya se pierde, pero ya no sale para allá, sabe por dónde se irá, acá estamos ahí, las nubes ya están arriba, que Dios los bendiga, saludos, seguimos en Tetelancingo, aquí es Omitlán, Omitlán, Tetelancingo está abajo, y este es Omitlán, aquí donde estoy, donde están estos lavaderos, es Omitlán, la Sierra Norte de Puebla, saludos, muchas bendiciones, y voy a acomodar mis maletas, pues así se ven los pueblitos, aquí en la Sierra Norte de Puebla, así se ven los pueblitos, y estamos aquí en Omitlán, saludos, Don Lili Montes, Pirro Sonrisas, Mamila Buse, Salud Potosí, estilo Matehuala, Juan Sandoval, Amigo Solitario, Aldón 53, Aldón 53, vamos a andar por allá, por Durango, este, Silvestre Parra, Víctor, Cuauhtémoc López, Cuauhtémoc López, pues a todos, verdad, porque si no, imagínense, me voy a equivocar, ya que me falta, no, a todos, por favor, a todos, muchas bendiciones, Sierra Norte de Puebla, y es un lugarcito, que se llama, Tempeste, San José Tempestla, es, en la Sierra Norte de Puebla, y, y allá, este, barro Botamanca, el camino, Don Barrio Bravo, este es Tempestla, invitamos a todos, los que les gusta, el motociclismo, el senderismo, deberás recorrer, recorrer estos pueblitos, en moto, bicicleta, este, es muy bonito, pueblitos tan hermosos, como San José Tempestla, verdad, ahí está, este es Tempestla, en la Sierra Norte de Puebla, ya ha llovido mucho, había, hay muchos derrumbes, había muchos derrumbes, pero, ya, ya, ya se están, ya están arreglando, ya arreglaron las carreteras, la mayoría, están arreglando, y miren, aquí trabaja toda la gente, toda la gente trabaja, el más chico, hasta el más grande, sale a sembrar su maíz, su frijol, todos trabajan aquí, así es de que, eh, Tempestla, Sierra Norte de Puebla, saludos. Y hoy se derrumbe, este, cuando yo venía pasando, estaban cayendo todas esas piedras, y yo quedé de aquel lado, ya no pude pasar, y di la vuelta por allá, por arriba, pero ya menos me caían las piedras, miren como deja el derrumbe, deja, todos los arbolitos, los quiebra, imagínense, se me cae a mí, pues hay, no hay, hasta llegué, nomás que cayeron todas las piedras, y las libré, bendiciones, saludos, miren hijo, miren hijo, ahí me de nuevo para abajo, esta mañana me voy para Puebla, y el lunes me regreso, pero en ese pueblo se llama Totomoxtla, vengo desde arriba de esa barranca, de arriba vengo, toda esa sierra, pero aquí está, así está hijo, mira, qué bendición, un día vas a venir hijo, para que conozcas, Dios te bendiga, chale, ganas, ánimo viejo, y andamos. La cascada que baja de Tlamanca, aquí estamos camino a Río Bravo, ya pasamos Totomoxtla, vamos para Tenepanilla, saludos, disfruten, lo que Dios nos da, esta es la Sierra Norte de Puebla, San José de Río Bravo, la Sierra Norte de Puebla, acá por Tetela, ya bajamos por allá, por Tempestla, pasamos el río, la desviación ahí por Totomoxtla, ya estamos aquí, San José de Río Bravo, la Sierra Norte de Puebla, mire, puro senderismo, San José de Río Bravo, San José de Río Bravo, saludos a todos, ánimo, ánimo, andamos en moto ahora, Tenepanilla, Santa Elena, la Sierra Norte de Puebla, la Sierra Norte de Puebla, hermosas, aquí en peligro, nos caigan las piedrotas, mire, mire nomás las piedrotas, el monte, el caminete que hay para allá, es un desfiladero, es Tenepanilla, Cuauhtempan, Sierra Norte de Puebla, saludos a todos, aquí andamos, en la Sierra Norte de Puebla, saludos a todos, de Santa Elena, pero está más bonita, y iguala, este es Santa Elena, Tenepanilla, pero está más bonita, en Yeguala, ay Dios mío, aquí ando todavía, dando guerra, a ver si no me caen las piedras, mira, a ver si no me caen, estas piedrotas, bonito el clima, ya nomás, nomás te lo vas a sacar tantito, ahí nomás, este es Tenepanilla, 아니�ille, ahí en esa piedrôta, hay una casa, mírenla, mírenla, saludos, bendiciones, Aquí se ve cómo nacen las nubes Se levanta el vapor del suelo con la lluvia Y empiezan a formarse las nubes Ahí va Se formó una cara con esa nube Una cara muy curiosa Pero así se levantan las nubes Así se levantan las nubes Así nacen las nubes Este es Tenepanilla, así en la norte de Puebla Tenepanilla, Cuauhtempan, hacia el norte de Puebla Ahí va esa nube Ahí va, se desprende del suelo y empieza a subir Es la evaporación del agua Saludos a todos desde este hermoso lugar de Tenepanilla, Cuauhtempan Sierra Norte de Puebla Amén Amén Amén